Bienvenidos a Sonogram, bien, hoy tenemos el placer y el honor de estar con uno de los mejores guitarristas de España, de Europa, somos muy fans aquí y es un maestro, un virtuoso del blues y bueno, queremos conocer su equipo más a fondo. Hoy estamos en Clamores, así que muchas gracias Paco, Simón, por estar con nosotros aquí. Cuéntanos un poco esta guitarra que quien no conozca a Simón, aunque creo que hay pocos guitarristas que no la conozcan, va asociado con la Tyler, desde Caiga quien Caiga hasta todos los conciertos que ha hecho por España, siempre va asociado con la Tyler. Cuéntanos un poco la historia de esta guitarra. Bueno, yo viví en Los Ángeles en el año 96, viví un año y medio y cogí esta guitarra, se la mandé a hacer a James Tyler porque me encantaba el producto que hacía él, me parece que tiene el número de serie, el número 800, o sea, ahora irá mucho más arriba. Y es una guitarra realmente estupenda, es de Aliso, tiene dos stacks, dos pasillas single coil, son stacks, pero en realidad tiene un poco más profundo que un extrato. Y luego tengo una JB, una Trenbaker, que la puedo convertir aquí, la puedo convertir en single coil o handbaker, cuando está en esta posición, aquí estaría en single coil, por lo cual tengo un sonido más o menos telecaster, y así tengo una handbaker, que es un sonido más gordo y también más rockero. Y luego es ojo de pájaro, para que lo veáis, es ojo de pájaro, se llama 5A, es cuando el ojo de pájaro, hay bird en inglés, cuando tiene más nudos. Al principio esto en los años 90 estaba muy de moda, luego hubo algún problema que se reviraban los mástiles y tal, pero a mí me ha aguantado bien, he tenido algún problemilla típico, cada uno tiene problemas con sus guitarras y tal, pero vamos, a mí me ha aguantado muy bien y es una guitarra magnífica, la verdad. Tiene esta parte ergonómica, que no tiene las estratos, y luego tengo un puente de Wilkinson, lo tengo flotante, de tal manera que puedo tirar también un poco hacia arriba, y vibrar acordes enteros, por ejemplo, es muy cómodo con ella, y afina muy bien, afina realmente bien. Este es el de dos tornillos, tenía uno de seis, pero lo quité porque se me oxidaba muy rápidamente, a mí no me sudan las manos afortunadamente, pero este no me dio buen resultado. Ya, 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 no tiene aquí arbolito, o sea que va escalonado, eso está fenomenal. Tiene otro detalle, que es que tiene una pieza de grafito justo debajo de todo el clavígelo, es un clavígelo XXI para unificar la tensión de todo y también para obligar las cosas a ir un pelín más hacia abajo. Vale, 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 muy bien. ¿Y tienes volumen, tono? ¿Ese tono es un tono...? En realidad no, o sea, lo que tengo es volumen, y después esto es un corte de agudos y es un corte de graves. Vale, vale, vale. O sea, no funciona de tal manera que, si yo estoy, por ejemplo, aquí... Sí. Ahí estoy cortando agudos, lo puedo hacer sonar un poco más jazzy. Ajá. Por ejemplo, y aquí, al revés, si quiero conseguir un sonido superestrat, también... Es un sonido superestrat. Entonces, en realidad lo que quiero es un instrumento versátil que pueda acceder a... Con mucha paleta de colores y que... Y que tenga acceso a todo tipo de sonidos. Eso es, eso es. Fenomenal. He visto que tiene un buen tamaño de trastes. Sí. Lo cual para los venden y eso, ¿no? Sí, ya los he cambiado dos veces, porque los trastes, todo es como son las ruedas... Tiene mucha vida la guitarra, mucha historia. Sí, como las ruedas de un coche se gastan, ¿no? Pues eso también los he tenido que cambiar. Y estoy muy contento con estos, la verdad. Vale. Estoy muy contento. Oye, ¿y de púa y de dedos? Porque yo te veo tocar según la noche, como te pillo. Yo lo llevo fatal con la... No me apaño bien con la púa, nunca me he apañado bien con la púa. La manera correcta de coger una púa es como cerrando el puño, no para dar un puñetazo, pero sino cerrando el puño y metiendo la púa así. Esa es la manera correcta. Yo jamás supe cogerla así y la cojo así, que es una manera absolutamente incorrecta. A mí me va muy bien para hacer cosas de funky, por ejemplo. Pero, sin embargo, para hacer púa y contra púa no es bueno. Entonces, al final yo cojo y escondo la púa... No la escondo, en realidad. Para tocar con los dedos la sujeto entre estos dos. Entonces tengo... Tengo los tres dedos y más el pulgar. Claro. Muy bien. Entonces tengo las... Vamos ahora a ver los pedales, ¿te parece? Claro. Venga. Empezamos por el afinador, que es justo lo que es el primer pedal, el afinador. Después corta la señal también para poder al afinar, o sea, al pulsarlo no tengo señal y puede estar resonando y afinando sin molestar a nadie. Es un mute. Es un mute, claro. Después lo primero que tengo aquí es el compresor. Es un Karl Martin. Yo lo estoy utilizando, más como compresor o limitador, lo estoy utilizando como booster. De tal manera que yo tengo ese sonido, si lo piso, entonces tengo más sustain, más volumen y la compresión. Y estiras al amplio. Y estiro al amplio un poco más. Entonces es perfecto para hacer solos, por ejemplo. Claro, claro, claro. El siguiente de la cadena sería el trémolo, un trémolo de voz normalito. Sí. No tiene gran cosa. Bueno, clásico. Perfecto. Bueno, tiene una cosa que suena bien. Suena muy bonito. Sí, a mí el trémolo de voz es lo justo. Hay gente que los truca, etcétera, etcétera, pero yo... Luego tengo el delay, el delay de voz también. Es un DD3 que en realidad es el más sencillo de todos. Tengo varios delays. Tengo el Line 6, que es un delay estéreo estupendo. Tengo también un delay box V o X, no voz, sino box. Y que también es muy chulo porque pues tiene tap tempo. Este no tiene tap tempo, es lo único que tiene. Pero siempre me ha gustado el DD3 porque es, fíjate, es muy... Es súper chulo. Hola. Fíjate que... No es muy invasivo y a la hora, por ejemplo, de ponerlo a tope de efecto, si ahora mismo lo pongo a tope de efecto y puedo... Ahí está a tope para hacer cosas tipo country o algo así, ¿no? Genial. Y entonces ya lo tienes pillado con el dedo, ¿no? Sí. Es un poco demasiado digital. Ya te lo sabes. Sí. ¿Dónde está? Y lo último que tengo es la Reverb, que esta me gusta mucho, es DBS. Bueno, no, esta es una... Mira, esta no la conocía. Sí, es una Reverb porque el Ampli que tengo ahora mismo no tiene... Ah, ok. Vale, vale. No tiene Reverb. Y entonces no tiene Reverb de muelles, entonces utilizo esta, que en realidad es... Es lo justito, ¿no? Que tiene esa cola bonita, bastante agradecida. No es una Reverb excedente, ¿no? Lo justo, ¿no? Esta es... Sí, puede estar. Está así con ustedes, está perfecta. Está lo justo, ¿no? Entonces, combinando, por ejemplo, con el Delay... Que tiene lo justo, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues ya que has hablado que tu Ampli no tiene Reverb, vamos a ver qué Ampli tienes. Cuéntanos, porque es una novedad, ¿no? Pues es una novedad absoluta. Es este mal bicho, que se llama BigTone. Es de una empresa española, además. Encantados de hacer tecnología... Punta absoluta, BigTone, se llama la marca, vienen de Valencia y entre otros usuarios tienen, ni más ni menos que a Billy Gibbons, de Sissi Top. Que no está mal. Que no está mal. Le desencargó un Ampli que se podía hacer cierto sonido y entonces el ingeniero de esta casa dijo, sí, sí, lo conseguí. Se lo puso y está encantado. Es el que tienes un Plexi de 22 vatios y dos conos de 12 pulgadas. Y tienen varios modelos, ¿no? Tienen de 22 vatios, 50 vatios. Yo elegí este combo, porque yo soy muy de combo, me gustan mucho los combos, son más manejables que las cabezas. En realidad un buen Ampli es mejor cabeza y caja, ¿no? Pero, por no llevar más cosas, siempre me he enseñado al combo, bueno. Este Ampli tiene 50 vatios, un cono de 12 y tengo tres canales. Uno limpio, uno crunch y uno lead. Y la verdad es que no he encontrado ningún Ampli mejor que este. En lo que llevo. Sí, podría hacer un matchless de los primeros, aquellos en check time. Sí, ya sé lo que quieres decir. Chief Master, no me acuerdo más si nada. Algo así. Sí, que era maravilloso. En esa línea. Un Ampli caro, que estará por los 2.800, 2.750, por ahí. Pero vamos, merece la pena. Al final, yo lo digo, o sea, tú te compras guitarras buenas, una buena guitarra hoy ya está como los 2.500, 3.000 euros. Y la gente que toca con muy buenas guitarras y luego tiene un Ampli de mierda. Ya, 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 ya. Señor, pongamos las cosas más o menos equiparables, ¿no? Eso es, bien balanceado. Entonces yo con esto, ahora mismo estoy en crunch, tiene un sonido un poco más crunch. Y claro. Y es fijo, ¿cómo lo tienes? No, 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 lo cambio. Tiene una pedalera, entonces puedo ponerlo de clean. Entonces tengo, una vez más, todas las paletas de sonido con la guitarra. Es un Ampli que me gusta mucho por la dinámica que tiene, pues si tocas flojito, si toca. Ahí suena muy limpio. Pero si solamente yo, fíjate lo que hago. Le meto la handbaker, solamente eso y ya estoy rajando, ya estoy teniendo ese grano. Solamente con meter la handbaker y tocar un poco más fuerte. En realidad así tengo un sonido tele. Pero así. Voy a hacer ACDC ya. Totalmente, tío. Pero vamos, entonces una vez más con un solo Ampli, unos pedales realmente mínimos, ¿no? Sí. Sin llevar grandes pedaleras y tal. Y la guitarra tengo todas las paletas de sonido. También en todo el grano de overdrives que hay ahora, que hay mucho culto a los overdrives, que yo he visto cosas maravillosas. Pero con este no necesitas overdrive. Porque incluso en el limpio y la handbaker si le aprietas te raja un poquito, en el crán ya tienes ese grano estupendo. Y luego en el lead tienes para aburrir. O sea, tienes una ganancia ultra game para hacer transmetal si quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues suena todo muy bien y creo que es un acierto de combinación que tienes. Mañana lo veré, no obstante. Vale. Así que te agradezco. ¿Te has invitado a todos a venir a vernos en Clamores? Pues nada, esto va a quedar grabado. Fenomenal. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Simón. Así que ha sido un placer. Gracias, que vaya todo muy bien esta noche y que sigas con Red House y con todas las cosas que haces. Y que sigas haciendo tan buena música. Muy bien, bueno, si te ha gustado el vídeo, pulsa a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Sonobra.